Un niño de dos meses y una niña de un año desaparecidos en el área de Lake Worth fueron encontrados sanos y salvos según la oficina del sheriff del condado Palm Beach. El departamento de aplicación de la ley de Florida emitió una alerta Amber el lunes para Christian Ariel Ruiz Maradiaga y Ariana Jasmine Maradiaga. Según la policía, los niños fueron vistos por última vez con la madre Marjorie Maradiaga de 19 años en la cuadra 3400 de la calle West San Salvador. La policía había dicho que podrían estar en compañía de Santos Díaz Escobar, el padre de 21 años. La portavoz de la oficina del sheriff del condado Palm Beach, Terry Barbera, dijo que una pelea entre Escobar y el propietario de la vivienda donde vivían llevó a Escobar a obligar a los niños y a su madre a subir a un Lexus gris a punta de pistola. Poco antes de las 5 de la tarde, la oficina del sheriff dijo que los niños Marjorie Maradiaga y Santos Díaz Escobar fueron encontrados en Lake Worth Beach. Y en otras noticias, la oficial de Palm Beach Gardens, Bethany Guerriero, fue despedida por apuntar con una pistola a un nadador en traje de baño y quien justamente les había llamado. Ryan Gould dijo que la oficial saltó del coche patrulla y le apuntó con una pistola ordenándole permanecer boca abajo en un estacionamiento adyacente a la piscina. Gould había llamado a la policía después de una disputa con una mujer en la piscina y cuando llegó el esposo de la mujer, Gould dijo que este estaba armado. Tres meses y medio después del enfrentamiento, la policía de Palm Beach Gardens despidió a Guerriero, cuyo historial personal muestra que ya ha estado en problemas internos antes, pero también ha sido reconocida por salvar vidas arriesgando la suya. Pero Ryan Gould, que era inocente en este caso, ve a Guerriero como alguien que simplemente le apuntó con un arma sin ningún motivo y luego lo llevó a la cárcel del condado Palm Beach, por lo que está considerando una demanda. Un funcionario del sindicato de policía dice que la ex oficial de Palm Beach Gardens planea apelar su despido mediante arbitraje. Y en entretenimiento se estrena el documental Canary. Sea testigo de la extraordinaria vida del doctor Lonnie Thompson, un explorador que llegó a donde ningún científico había llegado antes y transformó nuestra idea de lo que es posible. Atreviéndose a buscar la historia de la tierra contenida en los glaciares, en la cima de las montañas más altas del mundo, Lonnie se encontró en la primera línea del cambio climático. El trabajo de su vida se convirtió en una misión de rescate para recuperar estos registros históricos de valor incalculable antes de que desaparezcan para siempre. El doctor dijo que tenía una opción y solo una opción, y que es tener una transparación de corazón. Y simplemente continúa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!